¡Viva la muerte! Gracias a todos y a todas las que están aquí acompañándome, a los que me dan fuerza, que son mi familia, mis nietas, mis hijos. ¿Y qué puedo decir? Tengo mucha bronca y mucho dolor por lo que pasó y que hoy se esté olvidando, se esté olvidando en la parte política. El señor gobernador, que es uno de los mayores responsables, está de viaje. Nosotros estamos aquí, gritando, pidiendo justicia, y él no está. La señora Storioni no está tampoco, ni imputada. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿De para qué salimos a la calle a gritar, a pedir justicia? Que todas las mamás se pongan la mano en el corazón, y aquella que haya perdido un hijo, sepa lo que es el dolor y me pueda entender. Y el que no, bueno, pero sepan que yo agradezco a todo el que está acompañándome. Pero no así, quiero pedir por todos los funcionarios que estén presos, inclusive la señora Storioni, que no me importa que esté enferma, porque ella tiene vida y mi hija no, mi hija no vivió la vida. Por ella, por todos los funcionarios, por el señor Gutiérrez, y por todo el que le tiene culpa de todo esto. Yo no tengo a mi hija hoy. Yo no la vi. Yo tuve que despedir un cajón. No le puede dar un beso, ni un abrazo. Entonces, piensen en mi dolor, y si en algún momento alguien se sintió ofendido o agredido, por lo que yo digo la verdad, lo siento, pero es mi verdad. Y cuando se habla de la agresión al señor Gualier, ¿no? No fue tal. Por eso lo quiero hacer público también. Porque nadie lo agredió, menos mi familia, menos mi familia, porque solo pedimos justicia, justicia verdadera. Y que él saliera con los brazos así, en Cutraecó, no era nada. No ganamos nada, no tenemos nada concreto. Acá no hay nadie preso, acá no hay nadie que digamos dé culpable. Porque todavía no, tenemos que esperar cuatro meses para saber si alguien queda preso. Mientras tanto nosotros vivimos con nuestro dolor cada día. Toda nuestra familia, no solo yo. Entonces, digamos sí, yo pedí un paro de setera, que todo el país se conociera lo que está pasando acá en Neuquén, donde hay mucha corrupción de funcionarios y de todas partes. Entonces, quiero decir, que si estamos así, yo voy contra todos y contra todo. Eso que quede bien claro, yo lo he buscado a todos. Yo quiero una respuesta, quiero que alguien me diga, no, no soy responsable. Pero que me lo diga en la cara, ¿por qué no él se sienta responsable si se está siendo inculpado? Inclusive el señor gobernador. Yo tengo una audiencia pedida con él, jamás me ha recibido, hace dos meses. Y el día que yo vine a hacer ahí una conferencia de prensa, él se fue a Chile. Ahora que estamos acá en las calles pidiendo justicia, el señor está en España. Entonces, ¿qué puedo esperar yo de la justicia? Si él es el que manda la justicia. Se están burlando de nosotros. Igual que cuando dice Juan, jamás recibimos nada del gobierno. Ni un pésame, ni el día de duelo. Nada, nada, jamás, jamás una llamada, ni de gobierno, ni de nadie que tuviera que ver con la educación. Solo yo he recibido el apoyo de maestros, de maestros, de los maestros que están en esa escuela, hechas pedazos, pero que van todos los días a dar clases. Y defiendo también lo de la escuela segura, porque mi hija falleció a raíz de una escuela que estaba en construcción. Entonces, el que me quiera juzgar por lo que yo estoy haciendo, lo siento. Lo siento. Y el que me quiera acompañar, que me acompañe. Y eso que quede muy en claro. Y yo no voy por plata. Yo voy por justicia, por la justicia de mi hija, que se lo juré. Se lo juré. Que voy a pedir justicia por ella hasta el último día de mi vida. Y eso que quede muy claro. Así sea yo, sola la calle pidiendo justicia por la calle, o que venga acá a gritarlo. Pero lo voy a seguir pidiendo. Y no me importa si pierdo la mitad de mi familia. No me importa. No me importa. Porque yo amaba a mi hija. La amo. La extraño todos los días. Y la espero cada domingo para tomar mate y charlar. Nosotros éramos una. Una. Y muchos de los que los conocían a las dos, lo saben. Cami lo sabe. Las chicas de Spiker lo saben, que son las que me acompañan. Siempre. Son mis sobrinas del corazón. Y saben todo lo que yo subro y por todo lo que he pasado. Yo hace un año que no tengo vida. No tengo vida. Porque no puedo dormir y porque estoy pensando qué puedo hacer para pedir la justicia. Que se haga justicia la realmente no la que quieren imponer. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Toma. Te acompañamos en este...